Ayer llegó un nuevo sistema de avatares a Pokémon GO y ha llegado con un montón de dramas, así que vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que necesita arreglarse, cómo arreglarlo, etc. Antes de empezar con este video, si quiero dejar dicho, por favor, mantengamos la conversación civilizada, dígase, aportemos ideas de que pueden cambiar, que pueden corregir, que pueden mejorar, que pueden ampliar, que pueden etc. Ese tipo de cosas para que se mejore el sistema, no una cosa nada más de venir y quejarse, ese no es el punto de este lugar o de este canal realmente en ningún sentido, así que mantengamos eso fuera y además hay gente que agarra ese tipo de cosas para de una vez aprovechar y lanzar odio hacia grupos de gente por su género, orientación, lo que sea. Es más, hay gente que hatean, hay tipos random hateando mujeres porque se quejan de que no tienen rasgos femeninos. Internet, entre otras cosas, también transfobia y otras cosas más que aquí no son bienvenidas, así que vuelvan a Facebook, váyanse de aquí y continuemos ahora sí con la información. Les voy a mostrar todo lo que este sistema trae, lo bueno, lo malo y lo mejorable, ok, así que tenemos número uno aquí, mi juego. Pueden ver el personaje que hice actualmente y tengo un par de trucos, de hecho, con este personaje que puede interesarles a muchos de ustedes, que estoy seguro que ustedes pueden apropiar y hacer a su manera también, que ya les voy a hablar de eso. Pero voy a empezar por quitarme el sombrero porque se van a dar cuenta de que este peinado no existe ahorita mismo. Si ustedes lo ven y dicen, ¿hay otro peinado que sea como esto? Es como, no, ¿verdad? Si ustedes se quitan, si me quito el sombrero van a darse cuenta que es una mentira todo. Y eso es porque estoy aprovechando el nuevo sistema para generar algo diferente. Y sí, ese peinado lo detesto, pero como lo tengo puesto yo, me gusta. Así que ahí no me gusta, pero solo es para que lo vean porque necesitamos ver todas las opciones. Número uno, en la cara tenemos lo que sería varios tipos de peinados distintos y podemos cambiar también de colores de los mismos. Aquí definitivamente, empezando de una vez, más opciones de estilos de peinados. Estoy seguro que es algo que ellos 100% saben que pueden hacer y o vaya que pueden. Hay demasiadas otras variantes de cabello que pueden generar aquí, que simplemente hay muchísimas. No hay ni siquiera que enumerar aquí porque hay muchísimos, muchos más estilos de cabello, por favor. Siguiente, en las caras. Aquí necesitamos profundamente más opciones. Y les voy a ser sincero, yo creo que el problema de las caras es que son predeterminadas. Por ejemplo, la 1 y la 2 son las caras default de los personajes previos antes del cambio. La 3, 4, 5 y 6 son personajes random que ellos hicieron, que todos son un poco parecidos el uno al otro. Realmente no hay mucha diferencia entre unos y otros. Y no hay opción de customización de las caras. Yo no puedo elegir que los ojos sean más grandes, que sean más chicos, que los pongo más arriba, que los junto más, que los angulo, que a cambio las cejas, que nada de eso se puede hacer. Que sean menos cachetones porque todo el mundo tiene mejillas de Kiko aquí, no entiendo por qué. Bueno, no tan así, pero todo el mundo está un poco... Y eso no es el punto de esto. Aquí hace falta customización. Este es de los lugares en los que más hace falta actualizar definitivamente. Ojos. Aquí no hay opciones de nada más que colores. Yo creía originalmente que los ojos que se ven ahí abajo es porque nos mostraban opciones de cejas o si se vieran las pestañas, cosas por el estilo. Eso es lo que sería bastante útil. Estilos tal vez hasta de maquillaje también podrían haber dentro de estas opciones y que abajo uno elija los colores. Creo que sería mejor que fuera así. Y finalmente, el drama. Es el cuerpo. Este, aquí hay varias opciones. Uno tiene opciones predeterminadas que uno puede poner que definitivamente son variables, opciones, etc. Y luego hay más opciones todavía. Aquí, irónicamente, es donde está el problema. Porque uno diría, oh, hay más opciones. Cada quien puede elegir el que quiera. No realmente. Donde está el problema realmente es que hace falta más sliders. Más de estos cositos que uno desliza para poner, cambiar cosas. Ahorita yo puedo cambiar el peso del personaje. Y eso es bastante aparente lo que le estoy cambiando. Se nota lo que estoy haciendo. Por otro lado, puedo cambiar los músculos del personaje. Que se nota un poco. Pero yo, sinceramente, creo que esto podría ser mejor. Uno podría ser más muscular. Más porque existe la ropa de Cliff, que es aún más muscular. Podemos irnos hasta ese lugar. ¿Por qué no? Digo, en fin. Los hombros necesitan más cambio también. Cambian, pero muy ligeramente. Hay que tener un chance de hacerlos mucho más amplios de lo que son aquí. Y tal vez hasta recogerlos un poquito más, potencialmente, para quien quiera los dos lados de la moneda. Pecho. Lo único que significa es si tienes o no tienes. Esto no es una cosa que implique. Por ejemplo, normalmente las funciones que más están echándose en falta de este nuevo sistema son las femeninas. Los que tienen rasgos tradicionalmente femeninos, mejor dicho. En este caso, pecho. Uno no puede ser un hombre con pectorales. Esto simplemente significa tiene o no tiene senos. Así que creo que podemos agregar una opción hacia esa dirección. Este, caderas. Tal vez lo de los pectorales ahí podría venir dentro de la musculatura. Que si yo puse más musculatura y agrego pecho, tal vez se ponga más de ese lado. No lo sé. Hay maneras de resolverlo. Y caderas. Pero aquí no está el problema. ¿Por qué no puedo cambiar la cintura? La cintura no hay una opción para nada. Y es una de las cosas que más he visto de la que la gente se queja. Porque los personajes se ven muy planos. En el sentido que literalmente les hace falta una figura un poco más tradicionalmente femenina. Para quien quiere verse así, su personaje quiere verse así. Por la razón que sea, pues eso. Tanto hombres como mujeres. Porque típicos tipos que se ponen avatares de chica no pueden tener avatares de chica. Así que meten ese sentido tradicionalista me refiero. Y pues sí, aquí hacen falta varios sliders. Cintura. Piernas. No hay una manera de abordar directamente las piernas. O abordar directamente las manos, los brazos, etc. La estatura. Tampoco hay una manera de abordar esto directamente. Aquí hay varios peros que resolver definitivamente. Este es el lugar donde más falta eso. A pesar de que hay bastantes opciones, hace falta más opciones. Ahora, si nos empiezan a dar estas opciones, esto se podría terminar yendo hacia un muy buen lugar en el futuro. Pero es en el futuro, no es ahora. Así que hay que ver. He visto una buena actitud de parte de los desarrolladores de Niantic con esto. A diferencia de otras cosas que hemos tenido en el pasado. Y de hecho, ahorita mismo, hace un ratito, vi un post de una persona directamente que trabaja en Niantic. Bastante involucrada con cosas. No voy a poner más detalles para que no busquen y lo que sea. Pero esta persona se puso a pedir opiniones sobre esto directamente. Y hay un montón de gente ya poniéndole todas las cosas específicas como lo que les he mencionado. Entre otras cuantas cosas más. Pero bueno, eso no es todo. El resto de menús de objetos, tengo que decir que en general son básicamente lo mismo. Lo más destacable es que en accesorios, si ustedes están acostumbrados a tener un avatar hombre en el juego. Ahora van a poder tener collares. Ahora pueden tener cinturones. Y ahora pueden tener... Había algo más, creo. Creo que son... Ah, aretes. Eso era una opción antes, ¿no? No, eso siempre ha sido como parte de las gafas, creo, puede ser. ¿Estoy loco? Es posible que esté loco. Pero recuerdo haberlos visto antes. ¿Dónde demonios están? En fin, el punto es que son opciones... Ah, en los sombreros, en los sombreros. Es en los sombreros, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí hay uno, por ejemplo. No, pero eso ya estaba antes. Lo que sí no estaba antes eran collares y cinturones. Que ahora se pueden usar sin importar la situación de lo que el avatar, como ustedes lo quieran poner. Y hasta ahí todo muy bien. Lo primero que les voy a decir es que sí, aquí claramente hacen falta cosas. Directamente se los digo. Caras y opciones de cuerpo es lo más top importante para que la mayor parte de la gente pueda crear algo que les interese. Algo que les guste customizarlo y hacer lo suyo propio. A diferencia con los avatares de antes, que todo el mundo estábamos bajo la misma neutralidad. Simplemente el cambio de color de piel y de cabello. Esa era la única cosa customizable realmente. Ahora sí hay algo que va más allá. Y entonces aquí es donde empieza a haber más susceptibilidades personales. Porque la gente lo toma más personal. Y con todo el derecho de hacerlo así. Ya que es el punto de un avatar. Así que eso es donde tienen que mejorar ya de ya. Ahora, cosas que me parecen buenas. Y particularmente, vamos a volver a lo que les dije antes del truco del avatar. Porque recuerdan el cabello cochino que les mostré que tenía. Pero ustedes ven que lo pongo aquí y se ve bastante más cool. A mí por lo menos me gusta el estilo que tiene. Están ustedes si les gusta o no. Eso no me interesa. Pero estoy generando como un nuevo tipo de cabello. ¿Cómo demonios hice eso? ¿Y cómo podrían ustedes hacer algo igual a esto? ¿O parecido con otros estilos de cabello y otras ropas? Pues dos cosas aprovechan los avatares. Si ustedes tienen ciertos tipos de cabello que son un poco más grandes. Y aún no tanto más grandes. Ustedes pueden poner ciertos tipos de cascos, sombreros, gorras, etc. Y van a interactuar con el cabello. Ahora, hay casos positivos. Porque vean las dimensiones que tiene este cabello extraño de normal. Pero si bajamos, por ejemplo, a los audífonos. Que este es el que ande por antes en la miniatura de este video. Es como, oh. Entonces, este cabello era muy levantado. Mucho más de lo que parecía. Me está presionando el cráneo fuertemente. Es como, es que el típico cráneo gamer. De cráneo streamer. Así que sí, esto produce... Vengan a lo que me refiero. Hay ciertas interacciones con el cabello que suceden gracias a esto. Que algunas son mejores, otras son peores. Ahí sí que habrá que ver caso por caso. Para ver cómo se haya resuelto con cada una. Y hay muchas que requieren trabajo todavía. Vaya que sí. Pero la manera en la que yo lo puse. Fueron dos cosas las que hice. Número uno. Puse un gorrito que me cubre de cierta cantidad. Pero no todo. Y me deja que se salgan varios mechones del cabello. Lo que hace ver cabello largo. Lo que quería agregarle a este personaje. Y en la parte de atrás. Que se sobresaldría un montón. Es más, les puedo mostrar con ropa que no tenga un cuello tan alto. Puse justamente un cuello alto. Porque vean cómo se vería de normal. Eso es un poco demasiado para lo que yo quería. Pero por el cuello alto de la ropa que yo tengo puesta. Logré ocultarlo lo suficiente. Para que parezca otra cosa completamente. Y de hecho. Ahí está. Listo. Cabello. Nuevo estilo de cabello desbloqueado. Ustedes pueden hacer este tipo de mezclas. Con sombreros y otras cosas diferentes. Y hacer que interactúen. Ver cómo interactúen con cada cosa. Es una cosa de probar. Prueba y error. Se los digo directamente. Y intentar hacer combinaciones de ese estilo. No solo como yo lo hice. Pero también hay otras mezclas de ciertas ropas. Que cubren más. Cubren menos. Lo que sea. Se muestra un poco más su mechón. De cosas que uno pueda hacer. Por ejemplo. Rápidamente. También recuerdo. Un cabello que estuve a punto de ponerlo. Y probablemente lo vaya a poner en algún otro estilo. Sería este que está acá. Porque también sobresale un poco. Pero ven como aquí. Sí que se jode un poco con el Gengar. Y de hecho. Quería dejar esto originalmente. Porque me gusta como se ve. El mechón ahí apareciendo. Y solamente eso. Pero este tiene que. Lo tienen que reparar. Antes de que funcione con todo. Porque con otros cosas. Sí que funciona. Ahora. Ustedes dirán. Bueno. Todo muy bien. Pero si cada vez que cambio de ropa. Voy a estar cambiando de cabello. Me parece una estupidez. Yo ni voy a dudar. Cinco años haciendo cada uno. De hecho no. Esa es la otra cosa. Que me gusta bastante. De ese sistema. Y es que ahora. Si ustedes guardan su personaje. Se guardan todas las opciones. Dígase la ropa. Todos los diferentes accesorios de ropa. Dígase la piel. Los ojos. El cabello. Los colores. Todo lo que les acabo de decir. Etcétera. Por ejemplo. ¿Qué tal si en lugar de sentirme tan blanco. Hoy me siento más latino. Y quiero tener el cabello blanco. Y ya lo vieron hace un segundo. Pero boom. ¿Quién es este? Yo no sé. No sé quién es esta persona. Pero pude guardarla. Básicamente. Puedo guardar cualquier otra persona. De hecho. El avatar anterior que yo tenía. Le puse el traje de momia antes. Y lo dejé aquí. Y ahí está. Está encerrado mi avatar anterior. Y está. Momificado. Pero el punto es que ustedes pueden. Básicamente generar personajes diferentes. Y guardarlos del todo. Y no tiene que ser un literal personaje diferente. Pero ustedes pueden. Como les mencioné. Por ejemplo. Digamos que el cabello. Si yo cambiara aquí de ropa. No me gustaría tener ese cabello de vuelta. Entonces puedo cambiarle el cabello. De pronto el color del cabello. De pronto el color de los ojos. Y que combine de una manera diferente. Con la ropa diferente que puse. Y tener el atuendo guardado. Los atuendos. Creo que ahora son mucho más clave. De lo que lo eran antes. Porque antes solamente. Se cambiaban la ropa. Y ya. No había ningún otro cambio. Intrínseco que produjeran. En cambio. Ahora engloban todo esto. Entonces ustedes pueden ser. Todavía más detallados. Con los cambios. Y con los outfits. Los atuendos generales. Que ustedes produzcan. Y ustedes les agraden más. Gracias a eso. Así que todas las cosas. Que elijan. Y que pongan. Van a ser tomadas en cuenta. Para cada uno de los atuendos. Sin importar el look. Que le quieran dar. Este al final del día. Porque de hecho. Si se fijan. Pongo aquí la momia por ejemplo. Y vayámonos. A lo que sería sombrero. Y quitamos. Lo van a ver que es otra. Ven. Otra persona del todo. Completamente. ¿Quién es ese? El punto es que tienen el chance. De hacer esto. Y es muy cool. Dependiendo el día. Lo que quieran ponerse. Y el personaje. Quieran ver. O como quiera que se vea su personaje. Como quiera que se perciba su personaje. Que es algo muy importante. La customización. Y en la compra. De contenido estético. En línea. Que como alguien que lo cubre. Tanto aquí en Pokémon GO. Como en Fortnite. Sé lo importante que eso es. Y esto va a ayudar. En el futuro hacia ello. Pero antes de. Ahondarnos en eso. Tienen definitivamente. Que mejorar lo que mencionamos. Al inicio. Y además estoy seguro. Unas cuantas cosas más. Que ustedes dirán en los comentarios. Manténganlo respetuoso. Comenten abajo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye bye. Bye bye.